Dios bendiga a YouTube, yo soy su hermano Ancalo Negrón, con nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Radamés, Radic, que es uno de Nueva Yeltsin, tenemos una alabanza para ustedes. Antes de eso, quiero dar un saludo a la bella de mi corazón, a Shelly Sintron, te quiero mucho, te amo. Le dedico esta canción a Dios y a todos los oyentes. Siento que pronto perezco, sin fuerzas me quedo, oh Señor. Señor, necesito tus fuerzas conmigo, tu presencia es mi alivio, abrázame Señor. Señor, en ti ya dejó todas mis cargas y descanso en ella, pues ella restaura mi alma. Ay, paz, gozón y felicidad, dime quién me podrá apartar, si eres quien guarda mi alma. Nadie podrá apartarme de su presencia, pues en ella estaré, hasta el fin de mis días. Quiero, quiero, volar hasta el cielo, abrazarte y no puedo, oh Maestro. Y aunque yo sé, que a mi lado te tendré, abrazame y no me sueltes, en tu presencia yo me quiero mantener. En ella, mejor todas mis cargas y descanso en ella, pues ella restaura mi alma. Ay, paz, gozón y felicidad, dime quién me podrá apartar, si eres quien guarda mi alma. Ay, paz, gozón y felicidad, dime quién guarda mi alma. Ay, paz, gozón y felicidad, dime quién guarda mi alma. Para mi alma y mi corazón, con mi ganas de doblar, aguantar de tu presencia, pues en la lluvia no venía. Y así perdiendo los tiempos de vela Será él la solución Y el sol de viento, de mar, sin dolor Y en la presión El hombre ahora me trae el señor Para mi alma y mi corazón Nada me podrá apartar de tu Presencia Mientras viva No permitirá que los impedimentos Ni aparten de ella Si ella es la solución En sufrimiento, trevas y dolor En aflicción Él operará en la oración Para mi alma y mi corazón ¡Gracias! 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 ¿Gracias a mí? ¡Gracias a mí! ¿Nicca? ¿Nicca? ¿What happened? ¡Dale un poco! ¡Gracias! God bless you guys It's been a blessing I was feeling God's presence a lot I hope it blesses you As much as it blesses me Aight? My turn Y esta es mi canción favorita, el CD se va a ser pronto, espera por ti, no te pierdas, Dios te bendiga.